¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez estamos aquí en Clash Royale Y de hecho, tenemos muchos cofres y ya subimos de arena Vale Tengo este cofre que me tocó Hace más o menos un segundo y lo acabo de mandar a desbloquear Pero me sale que puedo comprar el tornado Y tenemos Otra nueva carta Esperen amigos que me la voy a poner acá A ver dónde está el tornado, acá Perdón porque estoy un poquito congestionado ¡Ostras! Es que esto es como de pociones para batallas 12-2 acá Que de hecho ya vamos en el cuarto para el cofre del clan Y bueno, vamos a abrir un cofre gratis Cohete Y bandas con lanza El cohete me viene bien pero no tan poquitos Bombardero Y torre bombardera No Cofre de coronas A ver 361 monedas 2 gemas Arqueras Cañón Espíritus de fuego Y un gigante Vamos a abrir cofre de oro No No Esto si me viene bien Y no Subir en igual a la verdad es birros Tenía que decirlo A ver No 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 Dios Y este A ver Vale 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 Y vale Y mueve Es que Dios santo Bueno en fin Vamos a hacer una batalla Esperen Perdón por eso Perdón por eso No No A ver Vale Vamos a lanzar un barril de hondes por acá Y vamos a atacar Furia Furia A ver Furia 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 No funciona muy bien la furia Pero bueno A ver Baby dragon Para ver si le hace daño a ese montapuercos Chaval Ostras Casi me destruye la torre Eso Y la horda de esbirros lo atacan Perfecto Mientras eso Mientras eso Ustedes hacen un poquito de daño Sí Sí Hacen un daño grande Vale Vale No No A ver Vamos a ver Baby dragon Que flip Los tiene un nivel más elevado Que el mío Vale No me la creo Ostras No vuelvo a fiarme tanto Nunca Acorda de esbirros A ver Vámonos, vámonos Vámonos, oh perfecto Vale, vale, vale Bruja No la creo Perfecto, furia Furia para ver si la destruimos Vámonos, vámonos, vámonos No me la creo, no me la creo La destruyen, la destruyen, vámonos Baby dragon No No, no me la creo Orde de espirros Oh, gané ¿O no? Es que estoy perdido Es que estoy muy mal con eso Vámonos, gané Flipas Casi pierdo A ver Hacer unas batallas Dos clanes Y vamos A destruirlos A ver, debí haberme Puesto el mazo Porque me gusta mucho ese ataje Pero bueno A ver Vamos a esperar Vale, mi amigo Quiere lanzar eso Y le vamos a poner Una defensa muy buena Chavala Vale, vale Vale, vale ¿Listo? Él ataca Él ataca Vale Vale 868 Y le hacemos daño Vámonos No me la creo Es que Vale Ostras A ver Por ahí Él destruye Estoy De eso estoy Casi 100% seguro Lo que no sé Es si va a destruir Mucho No, no alcanza Vale Ambos Hordas Esbirros Rayos Esto fue muy épico Ambos ponemos furia Y ninguno hace año A ver Vamos A destruirle No Nos toca Alquiría por acá Vale Perfecto Perfecto No Ya perdimos O sea Vamos a firmarlo Ya que pues Miren todo O sea Tiene un dragón infernal Está Tres segundos De matarlo Es que Es que estaba muy difícil Eso Pusca Todas las caras Perfecto A ver Y ahora Torneos Es que quiero subir A nivel 8 Estoy en el 6 Que buena la vida A ver Juguemos esto Es que Hay veces que juego Batallas Amistades Y me dicen Que con 100 gemas Puedo comprar un torneo Creo que era Y me deja como Conmocionado Porque siempre que me sale Nunca estoy grabando Después me saca eso Y no puedo Entonces es como Joder Quiero Quiero mostrarlo A la gente Y No puedo Vale Es que estaba seguro Eso Y va a estar seguro Vale 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 Baby dragón Y me acaba La bruja Tiene dragón Enfernal Eso es Bueno y malo Vale Tiene globo Básico Eso sí Eso sí Nos puede ayudar Vale Atacan 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 Este Este sí Este Le alcanzan A hacer El doble daño Sí Y A ver Usted está de coheticos Usted está de cohetitos Vamos a ver Qué cohete Le va a gustar Aquí ¿Cierto? Fua Flipas No la creo Baby dragón Deshazte Todos ellos Vámonos Vamos Vamos Si estoy un poquito cayó Es por lo que estoy congestionado Y pues Sinceramente No tengo muchas ganas De hablar Pero bueno Perfecto Pon el dragón Infernal Por ahí yo pongo Horda de Esbirros Vale Vámonos 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 ¿Y para qué hace eso? Es que no sé Furia A ver Furia Atácalo No me la creo Ahora nos toca destruirla Y nos van a matar Con eso Que la vida Tranquilo gorda Esbirros por acá Tranquilidad Tranquilos Tranquilos Vámonos Vámonos Y cohetito Eso estuvo épico Vale Muy buena Chaval ¿Cuánto falta? Un día Vale Vamos a intentar Hacer otra Para ver si llegamos A pasarlas O sea Para ver si llegamos A tener el cofre de colores Nuevamente Vale Mi amigo Tiene el tornado Podemos No es que Es que es casi imposible Poner los hordos Esbirros Cuando tiene eso Pero bueno A ver Vamos a poner Un baby dragon Y Ese estuvo Muy buena A ver Furia A ver si hace algo No la creo También tiene Furia Digo Tornado Es que a veces Me pierdo Esto vamos a atacarlo Perfecto Vale Bruja Que él tiene una bruja Pero también la tiene Y Y en muy poca vida Vámonos Le destruyes Flipas Flipas Que nos mata Vámonos 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 Vale Le destruimos Ya lo que hay que hacer Es defender Es que se mueve El suelo Como Camina Vale Y vamos a usar Horda de esbirros Vámonos 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 Pongan ejercito de esqueletos Por allá Eso Perfecto Y No tan perfecto Porque tiene alquilía Pero si le alcanzamos A destruir Vale Vale Tornado Tornado Vámonos Y tú Porque Sigues viva Vale Vale A ver A ver A ver Flipas Van a tener que poner esto por acá Y la horda de esbirros Que la tenemos que destruir Vale Vale Eso está muy buena Está muy buena Está muy buena esta lucha Vámonos Destruición Destruición Muy buena Es que Es que Yo hablo muy bien Se llama La destruición Flipas Como yo lo digo A ver Destruición Que le destruimos Toda la cara Miren Miren Tornadito por ahí Valkiria por acá Destrucción por acá Y ganamos la partida Es que Nosotras Somos Muy épicos ¿Cierto? Es que Estoy acá Con mi perrito Está bien Romilón Pero bueno Deje de ser tan Sinvergüenza Tobey Bueno Vamos a hacer Otra lucha Y no me he vuelto A poner el mazo Último Y finalizamos Vídeo Se pone bravo Se pone bravo El tipo A ver ¿Por qué? Porque le vamos a destruir Todo Flipas Vámonos 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 El también El también Es que no es Crie A ver Tiene nivel 5 Y se pone Atacar al otro lado Esto está muy gracioso Vale Vale A ver A ver A ver También hay que defender Así que yo voy A atacar Esta parte Tómese Furia Perfecto Como sabía yo Como sabía yo Que me iban a matar Dios A ver Saben Que se necesita Para matar Una bruja Una alquiria Pero como no la tengo Vamos a usar una bruja Y muerta Perfecto Ataquen Ataquen Flipas Perfecto Vale Si están Atacando Esa parte Lo mejor es que yo ponga esto Sí Defienda Defienda Perfecto Y mientras eso Ataco La rueda de esbirros Vale Perfecto Alcanzamos Y una alquiria Por acá Valkiria Que flipas La mejor Valkiria Al mundo Jejeje Vámonos Muy buena Muy buena Flipas A la debida Que está A la debida Que está Es que ya no tiene Ni vida Mire 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 Como baja La vida Mire Como baja La vida Vámonos Vamos Estoy Sinvergüenza Deje dormir Deje dormir Deje dormir Che de buena Gente Y deje Dormir Esto Vale Vale No No Menos Y lápida Vale, a ver Es que, ¿qué haces? Uy, tengo un sueño Ya los tenemos nivel 6 A ver, vamos a mejorar Los espíritus de fuego Así por Por ganar monedas Digo, por ganar experiencia para poder subir a nivel 4 A ver, otra, otra, otra Es que Flipas, lo subí a nivel 6 A ver, ¿qué otra cosa puedo subir? Joder, es que las cosas que Que me mando a usar Flipas Vamos a usar esto Vamos a hacer una batalla No entiendo por qué me habrá salido eso, pero no Ni siquiera alcancé a leer Así que vamos a abrir El cofre Que flipas, no, mentira Vamos a poner Primero Una bruja a ver Si ellos hacen un ataque Vale Vale, no Entonces ponemos Joder, esbirros No me la creo Y tornado por acá No funciona mucho el tornado Porque es que yo soy bien Noob con el tornado Flipas A ver Listo A ver, a ver Un barril de duendes Lo único que tengo Para atacarla así Harto es esto Y esto Pero a menos de que me ponga eso ¿No? A ver Tornado por acá Vale Sí Sé usarlo un poquito No Es que no me la creo Es que no me la creo Es que Es que Es que Esto esperará que yo juegue Y ya pierdo Es que también Yo soy muy mala ¿No? Pero bueno Es que no me la creo Es que no me la creo No 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 A ver P.E.K.K.A. Ustedes dos No quiero que se vayan A ver No 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 Es que Horda de esbirros Es lo único Que Flipas No la creo A ver Este tipo Como Como era Como era el marzo A ver Las tiene Que eran nivel 7 Flip Ver perfil A ver Tiene Cartas encontradas Cartas favoritas Vale Vale Podemos copiar Vamos a copiar Vamos a copiarla A ver Copiar a la baraja Dos Perfecto Este vaso Es que yo lo tengo Para mejorar a todos A ver Vamos A ver Gastémonos la plata En algo que sí Salga la pena Como está Mosquetera A ver Perfecto Ya tenemos 814 Flipas Lo que teníamos Antes Brian A ver Hay alguien en línea Por fin A ver Y está jugando Vale Yo voy de segundas Vale Si está Espere Es el Brian amigo Si es mi Brian Mi Es mi Amigo Brian Ok Vamos a ver Vamos a hacer una batalla Con esto Ya leí Es que No recibirías Creo que Porque Muchos Mucha jugada Creo que Porque como ayer Me puse a jugar Que flipas Por el cofre De coronas Pues ahora Que flipas Vamos a ver Vamos Vámonos A ver Podemos poner Un peca Flipas Y esto Un zap Aquí Peritos de fuego Vámonos Vale No funciona Mientras estén Ellos dos Listo Ya no están Puedes pasar Arqueras A ver Acá vale Acá vale Vamos Mosquetera Espíritus de fuego Para ver Si la defienden A ver Vamos a esperar Es que yo El mago No lo uso Correte de ahí Ostras Mándame una mosquetera Espíritus de fuego Vale Otro mago Es que yo soy malo Con cualquier mazo Es que flipas Peca No lo uso No lo uso Es que yo soy muy malo Yo soy demasiado malo Bueno, en fin, amigos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Es que estoy muy congestionada Pero lo voy a intentar decir bien A ver Bueno, amigos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y nos vemos en la próxima No olviden suscribirse también A todos los canales de acá Que los vamos a decir No olviden suscribirse a Flocker3Gamer No olviden suscribirse a BrianGamer15 Y no olviden suscribirse A mi canal secundario Bueno, pues Nos vemos en la próxima Adiós A ver No he terminado grabación Yo sé, yo sé Hasta la próxima, ahora sí